Flores de mi amor en mi primavera Y en el verano aumenta la luz de la hora Y en mi marido, cuando las hojas caigan Da tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Y en el verano, tendrás el fuego de mi corazón Todas las horas y todos los estantes Mientras juega la vida de mi corazón Que amaré toda la vida Todos los años, los meses y los días Todas las horas y todos los estantes Mientras juega la vida de mi corazón Y en el verano, tendrás las flores de mi amor En el verano, tendrás el fuego de mi corazón Y en el verano, cuando las hojas caigan Da tu vida una nueva ilusión Y en el invierno, tendrás el fuego de mi corazón Y en el verano, tendrás el fuego de mi corazón